¿Qué es la reunión de trabajo? Para enfocar temas de trabajo, de proyectos que están aún vigentes por realizarse. Ha sido un compromiso nuestro y es nuestra convicción y nuestra responsabilidad el estar permanentemente en contacto y dialogando en los diferentes sectores. Luego de los insucesos ocurridos en el mes de febrero, particularmente el 7 y algunas réplicas que hubieron luego también, hasta el mes de marzo inclusive, realmente nos afectó a una gran cantidad de familias de esta población de la Bucana y ha sido una preocupación del gobierno municipal el poder coadyuvar con los diferentes niveles de gobierno, con el gobierno nacional, con el gobierno provincial, coadyuvar para dar alternativas de solución y abrir y extender la mano para de manera conjunta con la Junta Parroquial y con el esfuerzo particular y colectivo de todos poder de alguna manera, reitero, extender la mano solidaria del gobierno municipal de Piñas particularmente. Esto no es una reunión para que hable solamente el alcalde o los concejales o el señor director provincial del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, sino realmente para que nos escuchemos todos y podamos buscar entre todos las mejores alternativas. Ese es el afán y el espíritu de esta reunión. Hemos dado pasos importantes ya, estamos trabajando. Yo debo, de manera particular, agradecer a la familia Aguilar, a don Enrique Aguilar, con el cual logramos tener una negociación para poder adquirir un terreno de 11 mil metros cuadrados, los cuales, como gobierno municipal, de manera conjunta con el MIDUBI y con el apoyo del señor prefecto, podremos hacer los reasentamientos respectivos. Le voy a hacer la palabra, luego de esto, al señor arquitecto Renato Rubio, para que les explique con el plano cómo está la situación de los terrenos, en los cuales vamos a acometer y vamos a brindar la facilidad para que se puedan hacer los reasentamientos, luego de que intervenga el señor director provincial del MIDUBI también, y que todos tengamos la palabra. Podemos ir realmente dando respuesta a cualquier inquieto. Muchas gracias. 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 Gracias.